Hola, ¿qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. Esta es una meditación para ayudarnos a ver más allá del pozo, para ver más allá de nuestro sistema de creencias. Así que, encuentra una posición relajada, ya sea que estés sentado, sentada, con la espalda derecha o acostados. Asegúrate de encontrar una posición cómoda. Y vas a comenzar a respirar con los ojos cerrados. A través de tu nariz, inhalas y al exhalar, exhalas por la boca. Presta atención a tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mientras continúas respirando a tu ritmo, suelta cualquier pensamiento que se presente, permitiéndote vaciar tu mente. Simplemente respira y sigue mis instrucciones. Deja que los pensamientos vengan y se vayan de manera natural. Simplemente sabiendo que estás respirando. Y reconociendo cuando estás inhalando y exhalando. Te voy a dar un poco de tiempo para que te conectes con tu respiración. Deja que te encuentras sin instrucciones. Deja que te encuentras con tu respiración. Ahora, con la gente de la noche. Te voy a dar un poco de tiempo para que te encuentras con tu respiración. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora vamos a mover tu concentración de la respiración a tu cuerpo Sé consciente de tu cuerpo mientras está sentado o está acostado en este espacio Permítete abrirte a los sentimientos de gratitud hacia tu cuerpo Te invito a que traigas tu atención a tus piernas Realmente siente tus piernas Y tómate un momento para considerar y reconocer el hermoso y maravilloso trabajo que hacen Tus piernas son increíbles ¿Pero acaso les agradeces? ¿Les has dicho gracias por el trabajo que hacen? Tómate un momento ahora y en tu propia forma, en tu mente Muéstrale gratitud a tus piernas Diles gracias Te dejo un momento para que lo hagas Muéstrale gratitud a tus piernas Ahora, trae tu atención a tus brazos y a tus manos Estas extremidades que te permiten escribir, comer, tocar, abrazar, acariciar, crear Tus brazos y tus brazos y tus manos son increíbles Toma un momento para mostrarles gratitud por todo el hermoso trabajo que hacen Diles gracias Diles gracias, gracias brazos, gracias manos Y te dejo un momento para que lo hagas Ahora, trae tu atención a tu cuerpo completo Y muéstrale gratitud Presta atención a cómo se siente ahí sentado o acostado en este espacio Sé consciente de tus pies, tus piernas Tu estómago, tu pecho, tus manos, tus brazos, tu cabeza, tu cuello Presta atención a tu sistema digestivo A tu sistema nervioso A tu corazón Vaya milagro que es tu cuerpo Es increíble Siempre trabajando duro Y haciendo lo mejor que puede No importa qué tan enfermo o roto parezca Tu cuerpo siempre está tratando lo mejor Para funcionar, para ti Así que muéstrale gratitud Dile gracias Y te dejo un tiempo para que lo hagas Ahora, trae tu atención De lo físico a lo mental Trae tu atención a tu mente Y muéstrale gratitud Por su creatividad y su genio Dile gracias a tu mente ahora ¡Suscríbete al canal! Finalmente, trae tu atención Al soñador interno Esa parte de tu inconsciente Que crea y juega en tus sueños Dile gracias a ese soñador O a esa soñadora Dale gracias a tus sueños Dios, di gracias a tu soñador interno Y te dejo un momento para que lo hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al mostrarle gratitud Al mostrarle gratitud a tu cuerpo Tu mente y tu soñador interno Se han abierto A una línea de comunicación directa De lo más profundo contigo mismo Y a las partes más profundas Que hacen esa requisición Pídele ver más allá del pozo Justo como el ajolote en el pozo lo hizo Pídele que mueva tus limitaciones Y que tengas sueños que te permitan ver La vastedad oceánica De tu propio potencial Pídele a tu soñador interno Que te deje ver más allá del pozo Más allá de tus creencias limitantes Ahora te dejo un momento para que lo hagas ¡Suscríbete al canal! El soñador o la soñadora es parte de ti Los sueños que creas son parte de tu mente Así que pregúntale y pídele que te muestre Lo que quieres encontrar Pídele lo que quieres que te muestren los sueños Pídele a tus sueños información Pídele sueños lúcidos Pídele ver más allá de lo que crees que es tu potencial Haz tu requisición ahora Aquino que te muestren la luz de 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 la luz En este momento puedes aprovechar para incubar el sueño lúcido que te gustaría tener. ¿Qué quieres experimentar en este sueño lúcido? ¿Cómo se ve? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué información te da? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Hacia dónde te llevas? Todo lo que quieras experimentar en el sueño lúcido, visualízalo ahora, sabiendo que tu requisición será respondida. ¿Qué quieres experimentar en este sueño lúcido? Como a ti te salga, que te deje ver más allá del pozo, ahora. Excelente. Has hecho un maravilloso trabajo. Para concluir, tómate un momento para dedicarle esta energía tan benéfica, tan linda, esta meditación a todos los seres, para que todos se beneficien de él, para que todos se beneficien de ella. Excelente. Eso es todo por ahora. Puedes abrir lentamente los ojos y mover tu cuerpo. Siempre que quieras conectarte con el soñador o la soñadora interior, usa esta meditación. Usalo para sembrar tus sueños. Usalo para pedirle información a tu soñador interno para que te muestre lo que necesites ver. Usalo para relajarte y úsalo para divertirte. Que la magia de todos tus sueños te acompañe. Yo soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. Fue un placer estar contigo en esta meditación. Hasta siempre.